Hola, buenos días. Salimos desde Carrotraga y vamos a dar una vuelta a los embalses del Guadalhorce, por el Chorro, con unos amigos de Málaga. ¡Venga, siempre fuertes! Veamos aquí los embalses del Guadalhorce, una de las colas. Y mire, todo eso debería estar ya lleno de agua. Nada, una pena. ¡Venga, siempre fuertes! ¡Venga, siempre fuertes! ¡Venga, siempre fuertes! Qué fuerte, amigos. Allá, aquí estamos descargando, pero es una círcula aquí en el Guadalorfo, los pantanos, los valses del Guadalorfo. Qué fuerte es eso. Bueno, bien. Mirador los embalses del Guadalorfo. Ya el Caminito del Rey. Y por allí el Sendero de los Gaitanes. Todo lo que es ese río. ¿Ves el sendero que va por allí? Sí. Sí. Pues por allí viene un sendero, pues, a bajar, a bajar hasta un poquito del Rey. Después sube por un carrero. Sí. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, yeah. No, 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 no. No, 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 no. That would be the best therapy for me. Yeah, 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 no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!